Bueno, muchísimas gracias a la profesora Palma por sus amables palabras y gracias también, por supuesto, a Raymond Herder y a todo el equipo de la editorial que ha tenido esta feliz iniciativa de organizar estas jornadas y a la que agradezco mucho la invitación a participar en ellas. Mi idea es simplemente compartir algunas cuestiones que a mí personalmente y profesionalmente me preocupan y me ocupan con la idea de que, bueno, sirva un poquito como trampolín de manera que los demás ponentes puedan luego discutir y profundizar en, bueno, tal vez alguna de las líneas que yo planteé o en otras muy distintas. He querido dar una charla sin muchos tecnicismos, pero me van a permitir que comience con unos pocos datos. No van a ser pocos y además van a ser los únicos. En el medio de la que voy a compartir pantalla para que puedan ver a qué me refiero. Y supongo que estarán viendo una gráfica que recoge la tasa por cada mil habitantes de derivaciones a la red salud mental de Navarra. Son datos del 2014 aportados por la dirección general de aquí. Y supongo que hay muchas cuestiones que pueden ser interesantes. A mí me llama la atención especialmente este piquito que ven ustedes ahora en la diapositiva. Si se fijan en las horizontales están las edades. Derivaciones de niños de 5, 10, 15, 20, 25, ya adultos, jóvenes, maduros, etc. Es la edad a la que llega al dispositivo de salud mental la persona y en las verticales tienen el número por cada mil habitantes. También me llama la atención este pico que ven ustedes porque resulta que cuando más derivaciones hay a salud mental es justamente en esa edad entre los 10, 15 años. Es justamente la edad escolar. Y si se fijan la diferencia es muy clara respecto de las consultas de salud mental a las que acuden personas, adultos jóvenes, adultos ya mayores o personas francamente mayores como ven al final de la gráfica. Claramente cuanto más se utilizan los servicios de salud mental es justamente a esas edades tempranas. Es justamente en los niños de edad escolar. Y a mí este dato en su día me impresionó mucho y supongo que a ustedes también les estaría llamando la atención. Hay, lógicamente, muchas posibles explicaciones. La primera sería pensar, bueno, es que los niños de hoy en día realmente están muy mal. Están incluso peor de lo que pensábamos. Hace no mucho se defendió una tesis en mi universidad, en mi departamento, donde se había aplicado a varios miles de escolares pruebas de ansiedad. Y los resultados, de hecho, indicaban esto. Hay un, lo digo de memoria, hay un 30% de escolares navarros que tienen trastornos de ansiedad. Sobre esto volveremos porque yo creo que justamente este tipo de lenguaje es problemático. Entonces, primera posible explicación. Bueno, los niños hoy en día están peor todavía de lo que pensábamos. Segunda posible explicación. Tal vez no es que los niños estén peor que nunca. Tal vez es que nosotros, los profesionales, hemos mejorado mucho en el diagnóstico. No es que ahora haya más problemas, sino que los problemas que ya había antes los estamos diagnosticando mejor, con más precisión. Podría ser y que tal vez justamente en la infancia, en la adolescencia, seamos especialmente precisos a la hora de evaluar y diagnosticar. Les adelanto que esta segunda opción tampoco es una buena respuesta a mi entender. Y bueno, una tercera forma de contestar a este misterio de ese pico tan alto de derivaciones a salud mental es pensar, uff, las escuelas realmente están mal. Y bueno, tal vez por aquí andemos un poquito más encaminados, pero yo les voy a plantear lo siguiente. Les voy a plantear que en realidad datos como el que les acabo de compartir, o simplemente el hecho de que haya tantos, miles de niños en España diagnosticados, que haya tantos, miles de niños en las escuelas españolas, pero no solo españolas, también por supuesto europeas, americanas, con tratamiento, con psicofármacos, tiene que ver no con los niños, tiene que ver no tanto con la escuela, no tiene que ver con que estemos haciendo mejores diagnósticos, sino que en realidad tiene que ver con esto que ven ustedes en pantalla. Con nuestra forma de mirar, con las gafas que nos ponemos, digo que nos ponemos los profesionales, pero también los padres, también los maestros, que nos ponemos socialmente. ¿A qué me refiero con las gafas? Me refiero a esta tendencia de psicopatologizar los problemas humanos. No sé ni siquiera si este palabra se recoge en la Real Academia, psicopatologizar. El entender los problemas humanos desde lo psicopatológico. Por un lado, entender que cuando un niño, un adolescente, un joven, tiene algún tipo de problema emocional, tiene algún tipo de dificultad conductual, esto en realidad es expresión de un trastorno mental. Y esto es la primera parte problemática de la mirada, que ha dado lugar a cinco ediciones, bueno, son más en realidad del DSM, del Manual Estatístico de Trastornos Mentales. Déjenme que les cuente una pequeña historia, una anécdota en Canaria, que compartió conmigo un amigo psiquiatra infantil. Y fíjense cómo es la historia. A él le llegó hace unos años una niña de primaria derivada con un diagnóstico de fobia escolar. Y le llegaba derivada a él con la petición de que le pautara la medicación correspondiente. Por fortuna, este amigo es un excelente psiquiatra y además es un psiquiatra que sabe escuchar y además tuvo ocasión de dedicar un tiempo a hablar con la niña. Y lo que averiguó fue lo siguiente. Esta niña lo que sucede es que no le gustan los plátanos. Y bueno, uno podría decir, supongo que ser canario no te gustan los plátanos es un problema, pero desde luego no es un problema de salud mental. No le gustan los plátanos. Y la cuidadora del comedor escolar sabía esto. Cuando había plátano de postre, pues ella entendía que la niña no lo comiera. ¿Qué pasó? Un día hubo una sustitución. Dentro de otra comedora, ese día hubo plátanos y ese día la cuidadora entendió que lo más pedagógico que podía hacer era obligar a la niña a que se comiera ese plátano que había de postre. La niña se lo acabó comiendo forzada, obligada, lo acabó vomitando y a partir de ahí cogió un miedo tremendo. Al día siguiente no quiso volver al colegio porque temía tener otra vez que comer un plátano que luego vomitara de las dausias que le provocaba. Pero claro, esa parte de la historia no la contó. Su madre y su padre insistieron en que fuera al colegio, ella se negó y se entró en esa escalada de evitación, por un lado, de hacer fuerza, por otro, que llevó a lo que les planteo. Esta niña acabó siendo derivada a psiquiatría infantil por un diagnóstico de fobia escolar. Y fíjense, ahí hay una perversión cognitiva, conceptual y también del lenguaje. Pasamos de una niña a la que no le gustan los plátanos a una niña que tiene una fobia escolar a una niña que, si me apuran, habrá quien diga que es una niña fóbica. De una forma análoga a como estamos hablando, y yo lo oigo todos los días entre mis alumnos de magisterio y lo escucho en las escuelas, de niños que tienen TDAH, como si tuvieran una piedra en un riñón, o incluso de niños que son TDAHs, o de niños que son TOCs, o incluso de mis TOCs. Es este tipo de lenguaje muy problemático unido a esa mirada que les decía. Y fíjense, yo esto no lo estoy diciendo solamente como terapeuta familiar, como profesional interesado en la educación, no estoy hablando solamente desde ahí, porque fíjense, este mismo argumento lo recoge también Francis Allen. Francis Allen fue el psiquiatra que coordinó toda la labor de generar el DSM-IV, ese manual estadístico de trastornos mentales, esa biblia de los psiquiatras y de los muchos psicólogos clínicos también, donde aparece un listado de multitud de trastornos mentales y sus síntomas. Y fíjense lo que él dice, dice que las nuevas medicaciones, él está pensando en psicofármacos, son peligrosas, o pueden ser peligrosas, pero que desde luego más peligrosas son, dice él, que contribuyó en su momento a crearlos, los diagnósticos, porque los diagnósticos tienen efectos también, esos efectos no los estudiamos, no los valoramos antes de poner, digamos, en el mercado de nuestras teorías un diagnóstico nuevo. Así que, por un lado, la mirada de la psicopatologización que tiene que ver con este uso del diagnóstico, y la segunda idea que tiene que ver con entender no solo que los problemas son expresión de trastornos mentales, sino dar por supuesto que, por tanto, los problemas humanos son disfunciones de nuestro cerebro. Estamos, tras esta década de estudio del cerebro, tras todo lo que estamos sabiendo, que ciertamente es apasionante e interesante sobre cómo funciona nuestro cerebro, el problema es ese reduccionismo de entender que al final todos los problemas de los niños, de los adolescentes, de los adultos, son disfunciones cerebrales. Claro, tener esta mirada no es algo valable. Al final, cómo miramos las cosas, cómo entendemos, cómo damos sentido a lo que percibimos, tiene consecuencias muy prácticas. Y en el caso de la escuela, la familia y la infancia, pues tiene una consecuencia práctica, que es ese diagnóstico de trastornos mentales, ese sobrediagnóstico, que implica también, por eso me gusta esta imagen, que también implica como ponerle el sello al niño, en este caso, TDAH, las siglas en inglés, ATHD. Supone estigmatizar, tiene por supuesto también en el diagnóstico, no sé, consecuencias potenciales positivas, pero desde la parte negativa, ese efecto de estigmatización y de etiquetar al niño, al adolescente. Y muy unido, muy unido a esto, la sobredicación. Fíjense, una cita de un colega de Navarro, un profesor de instituto, preocupado por la salud mental, por el bienestar de sus alumnos, no sopo el currículo, un tipo al que no llegué a conocer, falleció hace tres o cuatro años ya, pero ciertamente, por todo lo que me cuentan de él, muy interesante, y él tiene un libro al respecto, en general, sobre educar sin drogas, pero él entre las drogas incluye también los psicofármacos. Y él dice que con esta explosión de diagnósticos de TDAH, con este enorme aumento en la administración de psicofármacos a niños y adolescentes, dice que bueno, en realidad lo que estamos haciendo es dar una respuesta barata y rápida a los problemas en el aula. Y él dice, así textualmente, recuerda, esto va de recortes, ahora en vez de haber docentes, hay pastillas, y es cierto que las pastillas salen mucho más baratas que los docentes, y más baratas, aprovecho para comentar, que los psicólogos o que los trabajadores sociales. Las pastillas tienen esa fascinante cualidad de resultar baratas y aparentemente efectivas para algunas cosas. ¿Qué mirada alternativa les propongo para entender los problemas, los problemas muchas veces graves, de niños y adolescentes en la escuela? Pues fíjense, una mirada un poquito distinta, que es tratar de ver los problemas no como resultado de algo que está mal en el cerebro, no como resultado de un trastorno mental, sino entender que la mayoría de los problemas, y también los de la infancia y de la adolescencia, tienen que ver con las interacciones, con las relaciones y con las condiciones de vida. Tienen que ver con la pobreza, por ejemplo, tienen que ver con los conflictos y la gestión de las relaciones en el grupo de pares, tiene que ver con lo que está pasando en las familias. El que entendamos los problemas humanos desde ahí, como el resultado de interacciones, de relaciones tal vez mal gestionadas, tal vez desencaminadas, tal vez problemáticas, nos da opciones de intervención, nos da una perspectiva, yo pienso que francamente más sutil. Me gusta esta cita, no porque sea excesivamente original, pero sí porque está hecha desde la escuela, está hecha no por alguno de mis colegas, entre otros familiares, sistémicos, que perfectamente la suscribirían, sino en este caso por un autor cognitivo-conductual, del movimiento de apoyo conductual positivo, que es el intento de sistematizar en las escuelas una forma de hacer distintas las cosas. Y la frase de estos autores es un problema, es el resultado de un contexto problemático, algo, ya digo, que en sistémica llegamos diciendo desde hace décadas. ¿Y a qué me refiero con contexto problemático? Me refiero a que si, por ejemplo, quisiéramos diagnosticar a esa persona que está recibiendo agua en la cárcel de Guantánamo, seguramente diríamos, ¡guay, esta persona está deprimida! O incluso diríamos, ¡esta persona tiene depresión! O si fuéramos muy imprudentes, diríamos, es que esta persona es deprimida. Obviamente, estaríamos pasando por alto el contexto, ¿cómo no estar deprimido en una cárcel de alta seguridad y con este tipo de trato a los prisioneros? El entender los problemas de esta persona descontextualizándonos generaría una descripción no solamente muy poco acertada, sino además, desde el punto de vista ético, terriblemente injusta. Por eso digo, veamos los problemas, los posibles problemas, y a veces graves problemas de niños y adolescentes desde la perspectiva del contexto. No es Guantánamo, por supuesto, pero sí el contexto de la escuela y el contexto de la familia. Yo hablaría de cuatro contextos, me voy a enseñar a los dos primeros. La escuela como posible creadora de problemas, pero también como posible fuente de soluciones. Las familias, de nuevo, como posibles contextos problemáticos, pero de nuevo como también fuentes de soluciones. y el grupo de pares y la comunidad más amplia, donde entra ya temas que tienen que ver con lo cultural y con lo social. ¿Por qué la escuela puede ser ese contexto problemático que explique esas dificultades y problemas que podemos ver en niños? Bueno, porque la escuela básicamente es uniformizadora. Porque una escuela en la que se trata de meter el mismo molde a niños de edades diferentes, porque un niño, sobre todo en primaria, un niño nacido en diciembre, está en la misma clase que un niño nacido en enero. Y hay una enorme diferencia de edad, porque un niño y una niña, sobre todo a esas edades tempranas, tienen temperamentos claramente diferentes, porque los ritmos de desarrollo son diferentes, porque las circunstancias son diferentes, y sin embargo, al final, la escuela, por lo general, la escuela, por lo general, tiene ese efecto uniformizador, porque no hay tiempo material y no hay posibilidades de dar esa atención personalizada, individualizada, que teóricamente, y en las leyes, se debería proporcionar. Lo cual hace que haya muchos niños, muchos niños, los que no van tan bien, que de alguna forma quedan pillados en ese engranaje. Y no voy a citar aquí las cifras de abandono escolar que tenemos tan escandalosas en este país, porque todas las conocemos. La escuela como contexto problemático, ¿por qué? Porque a pesar de todas las reformas que son muy valiosas, de todos los esfuerzos pedagógicos que hay, y de todas las buenas intenciones de las leyes, sin embargo, siguen dando más peso a los contenidos curriculares que a los procesos de aprendizaje. Se sigue hablando más lo intelectual, lo académico, que lo emocional y lo social. Hablamos de convivencia, pero se sigue muchas veces enfocando más desde la disciplina que desde promover el buen trato. Y porque al final tenemos un profesorado muy voluntarioso, muy bien intencionado, auténticos héroes muchas veces, pero que tienen a menudo pocas herramientas para manejar los problemas en el aula y para propiciar soluciones de una forma distinta. En parte por esa falta de herramientas, que ahora volveré sobre ello, pero en parte también por el contexto, porque es muy complicado dar una atención individualizada cuando tienes 25 alumnos en una clase, cuando tienes 20 niños de 6 años, todos juntos. Es tremendamente complicado. De manera que esto, por un lado, la escuela como contexto problemático y la familia también como contexto problemático. ¿Por qué? Porque cada vez es más complicada la presencia parental. Y tenemos este concepto de, bueno, pasamos tiempo de calidad. Veo un poco a mis hijos, pero es un tiempo de calidad. A mí ese concepto no me gusta, creo que es una excusa para algo que es fundamental, que es que los padres estemos presentes, en la educación de nuestros hijos. Y de nuevo, en este país, la conciliación de lo familiar y lo laboral está en pañales y con el tema del COVID lo hemos visto. Hemos visto lo difícil que es realmente conciliar. Y porque muchas veces los tiempos compartidos no son tiempos realmente compartidos y las nuevas tecnologías están creando barreras, crean oportunidades también, por supuesto, pero crean barreras muy grandes para de verdad compartir tiempos. Y al final, esto nos lleva a que los padres muchas veces recurramos al apaño rápido cuando dejamos al niño con la tele o con la tablet como una forma de ganar algo de tiempo para poder cocinar o preparar algo. Es un apaño rápido. Y cuando, como padres, aceptamos que se medique a nuestros hijos, que se sobremedique a nuestros hijos, pues estamos en los mismos. Son esas soluciones rápidas y mágicas que al final no funcionan. Más allá de eso, por supuesto, hay toda una línea de investigación y una línea de intervención que tiene que ver con algo, digamos, más impactante, posiblemente más grave incluso, que son las situaciones de maltrato o de negligencia, ciertamente. Y, bueno, en esto, como saben, hay una línea de investigación muy interesante sobre las experiencias infantiles atverjas que en inglés llamamos ACEs, Atverse Chartered Experiences, que inició a finales del siglo pasado Vincent Felitti, Felitti y su colega, el profesor Alda, en que descubrieron que buena parte de las personas adultas que se atendían en Kaiser Permanente, que es como un Sanitas o una Deslas, una aseguradora privada americana, en realidad estaban sufriendo, en parte, secuelas de experiencias infantiles adversas. No voy a entrar en esto porque el tiempo ya premia, pero sí lo que hizo Vincent Felitti mencionar que tuvo que ver con tratar de entender por qué personas, especialmente mujeres obesas, que entraban en un programa de intervención de reducción de peso, perdían peso, conseguían reducir peso y en ese momento abandonaban antes de completar el tratamiento. Y entrevistando a estas personas y tratando de entender sus circunstancias, descubrió lo que les decía, que eran personas con una alta tasa de haces, que habían sufrido en su infancia, 30, 40 años atrás, diversos tipos de experiencias infantiles adversas, que son, por supuesto, el maltrato físico, el abuso sexual, la negligencia física, pero también la negligencia, el maltrato emocional y luego el presenciar, por ejemplo, violencia en la pareja, el presenciar como, por ejemplo, un padre golpea a la madre, el tener un pariente encarcelado, el tener un familiar con problemas de salud mental, tener un familiar, especialmente un padre que abusa de sustancias, que se droga, el divorcio parental, todo ese tipo de situaciones adversas, no solamente en los estudios de felicitis iniciales, sino en replicaciones que se han hecho en muchos países a lo largo de estos últimos años, muestran que correlacionan directamente con no solamente problemas en la edad adulta, laborales, académicos, de conductas y de hábitos, consumo de tabaco, de drogas, etcétera, sino también con enfermedades físicas. Entonces, digo, hay evidencia, aunque sea correlacional, aunque sea retrospectiva, de que realmente hay una asociación y que ese niño que en su familia sufre un mayor número de experiencias y sufre maltrato más severo, pues acaba desarrollando, tiene más probabilidades, porque no son determinismo, pero sí más probabilidades de tener problemas de diversos tipos. Por eso digo, la familia, como contexto problemático y especialmente en estos casos, pero no solamente en estos casos. Finalmente, una par de ideas sobre cuáles serían como las alternativas, o mejor dicho, qué podemos hacer, qué podemos hacer los profesionales, qué podemos hacer como sociedad, como padres, qué podemos hacer desde las escuelas para reducir esa alta tasa de derivaciones a la salud mental, para manejar de otra forma los problemas de los niños o de los adolescentes. Un par de ideas que lanzo y seguro que mis contertulios cuando comenten y hablen entre ellos van a generar muchas más. Fíjense, para mí, una cosa básica lo que tienen ahí. Necesitamos bajar. ¿Qué cosa? Necesitamos bajar las ratios. Las ratios. Y esto es básicamente dinero. De verdad, poner dinero para que no tengamos 20 alumnos por aula, no tengamos 25 alumnos por aula, tengamos menos alumnos por aula y de verdad podamos implementar esas políticas educativas, esas metodologías innovadoras que cuando tienes demasiados alumnos en una clase realmente tienen muchas menos posibilidades de éxito. ¿Y subir? ¿Subir qué cosa? Pues algo que tampoco es nada sofisticado. Aumentar las horas de educación física en los centros escolares. Estoy viendo que mis hijos tienen una clase de educación física todas las semanas. Una. Un poquito más larga, pero solo una. Tanto en primaria como en la ESO. Tanto en segundo de primaria como en quinto de primaria como en primero de la ESO. Y eso es un problema porque los niños necesitan moverse y algunos niños en especial, estos que acaban a menudo recibiendo diagnósticos de hiperactividad de TDAH, necesitan moverse especialmente. Y de nuevo, no lo digo solamente yo como psicólogo y como teléfono familiar. También lo dice Alain Francis. Fíjense que un psiquiatra, repito, un psiquiatra muy influyente que contribuyó a crear el SN4 que tuvo un impacto enorme en todo el tema de atención mental en el mundo. Fíjense lo que dice. En vez de imponer un diagnóstico médico a esos niños movidos, deberíamos gastar ese dinero, esos miles de millones de dólares, sobre todo, pero también de euros que se han ido a investigar el cerebro y medicaciones, dedicarse el dinero a reducir el tamaño de las aulas, la ratio y tener más educación física fundamental. Más allá de eso, trabajar mucho más en la escuela las habilidades, las competencias emocionales y sociales. No solamente en una hora de tutoría por semana como se hace, no solamente con interesantísimos programas pilotos que se están haciendo en muchos centros aquí en Cataluña y en el resto de España. Sí, cosas muy interesantes, pero puntuales, de forma mucho más sistemática y mucho más explícita. Y subir, ¿qué? El empoderamiento de los maestros. Y cuando yo hablo de empoderamiento de los maestros estoy hablando de que los maestros se animen, se atrevan y puedan resolver más y derivar menos. Yo creo que cada vez que en estos últimos años se han ido firmando convenios de colaboración entre educación y sanidad, convenios para derivar con más agilidad a salud mental, tiene una parte positiva. Hay niños que necesitan realmente una atención especializada en proceso psiquiátrica, pero la consecuencia negativa es que al final los profesores se van desempoderando porque entienden que cualquier problema un poquito grave en el aula lo deben derivar y que se resuelva fuera. En ese sentido, maestros empoderados para mí es también maestros que prevengan de verdad que justamente trabajando entre otras cosas, estando atentos a esas habilidades socioemocionales, prevengan los problemas antes de que sucedan. Y esto para mí implica maestros empoderados habilidades para manejar el aula de una forma positiva, para resolver conflictos, para ayudar, propiciar que los resuelvan los propios alumnos, para promover, descubrir, subrayar y finalmente también a veces enseñar habilidades sociales emocionales y finalmente, no menos importante, también esa otra parte de estar atentos a las posibles experiencias adversas que estén teniendo los niños en su familia o en su comunidad. En Herder hemos publicado hace un par de años un libro que justamente va en esa dirección, tratar de poner a disposición de los maestros herramientas y conceptos que les sirvan para empoderarse, para recuperar el protagonismo de que yo puedo manejar este aula, yo puedo ayudar a esos chavales y me puedo coordinar con los padres para eso. Y también, ya que estamos con libros, creo que aporta muchísimo las ideas de Jaime Omer sobre esa nueva autoridad aplicada también al aula. Luego vuelvo sobre Jaime Omer cuando hablemos de los padres. La otra línea yo creo de trabajo de reflexión es empoderar a los padres. Empoderar a los padres es fundamental. Y fíjense, esta foto como ven tiene un pequeño problema. Vemos a una madre muy empoderada pero falta el padre. Y les aseguro que no era fácil encontrar alguna foto en internet donde padre y madre estuvieran ahí o las dos madres o los dos padres que me da igual estuvieran ahí representados en padres empoderados y empoderadores. Y eso pasa también por tener unos planteamientos tal vez un poquito distintos y aquí de nuevo yo recurro a Jaime Omer este colega israelí y su concepto de la nueva autoridad. Necesitamos creo reforzarnos como padres con una autoridad que no es esa autoridad distante, lejana, autoritaria que tal vez vivimos nosotros mismos de nuestros padres sino una autoridad cercana desde el autocontrol pero desde el apoyo social también, una autoridad que puede dialogar y reconocer los errores pero que sobre todo está presente y es firme y tiene paciencia y no cede a la primera ni utiliza soluciones falsas soluciones a la primera. Una nueva autoridad que haga que los padres sigamos siendo no solamente con los bebés sino con los niños a los adolescentes ese puerto seguro que da cobijo y que da referencia. Y en ese sentido me permito también mencionar otro libro que está en Herder que yo creo que realmente explica y detalla muy bien lo que para unos padres supone situarse ahí, posicionarse desde esa nueva autoridad. Un tercer nivel para mí es la colaboración entre padres y escuela entre padres y madres y escuela y de nuevo tenemos aquí una imagen donde fíjense es el maestro hombre que recibe a la madre y la que falta el padre y de nuevo no soy capaz de encontrar ninguna imagen donde aparezcan ambos dos que eso creo que es muy importante que las tutorías vayamos vaya no solamente la madre que vayamos los padres también o no solo el padre sino que los dos podamos ir a esas tutorías lo cual por supuesto implica también que desde los colegios se haga un esfuerzo por proponer horarios un poco asequibles no entro por ahí seguro que los padres que me estén escuchando saben perfectamente de lo que hago en definitiva lo que le estoy planteando es que necesitamos tener una mirada distinta y a nivel social ya no solamente desde la familia desde las escuelas sino a nivel social creo que necesitamos tener una mirada diferente y usar un lenguaje distinto porque con el lenguaje construimos realidades y me encanta aprovechar para mostrar una foto de una escultura de Jaume Prensa que es un escultor que me entusiasma esta idea de que estamos construidos desde las palabras y por eso cuando decimos que la niña tiene una fobia escolar vuelvo al ejemplo de antes o cuando decimos que la niña es fóbica estamos creando un tipo de realidad mientras que si decimos la niña siente miedo de ir al colegio nos estamos moviendo en un registro distinto y yo creo que mucho más acertado cuando hablamos de niños que tienen TDAH o que son TDAH o que tienen un TOC un trastorno obsesivo compulsivo o que son TOC estamos utilizando un lenguaje desempoderador mucho mejor hablar de que al niño le cuesta mucho tal vez muchísimo centrar la atención o quedarse quieto o incluso mejor a este niño todavía le cuesta centrar la atención o quedarse quieto y con esto voy a hacer una última recomendación Carol Dweck una investigadora muy interesante que ha investigado de qué forma el hablar de manera distinta en el aula tiene efectos y que ha investigado y demostrado cómo ayudar a que los niños y los adolescentes piensen su propio proceso de aprendizaje de una forma distinta tiene efectos y efectos tangibles en colegios incluso colegios conflictivos y complicados y que ya habla del poder del todavía este niño todavía no sabe dividir este niño todavía no sabe multiplicar este niño todavía no sabe autorregular ese niño todavía no sabe negociar con sus compañeros porque está en proceso y esta forma de hablar y de pensar creo que nos da más opciones bueno espero que estas pinceladas que he ido dando repito generen conversación generen diálogo generen un debate fructífero y que bueno que entre todos podamos contribuir a esto que yo les planteaba crear una conciencia distinta crear una concepción diferente no solo somos cerebros con piernas no solo somos seres biológicos somos seres sociales emocionales y ahí es donde estaría muy bien entender los problemas y sobre todo desde ahí también enfocar las soluciones muchas gracias otra vez a los organizadores por esta oportunidad de comentar y de compartir y quedo a la expectativa de lo que hablen mis compañeros gracias gracias Gracias.